El que rey que quiso ser presidente de Kilitla Como no sabía leer, escribí con la planita Lo pusieron a barrer y a tirar la basurita al perreque Perreque, 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 perreque El que rey que la huasteca se casó por vez primera Se casó por vez primera, el perreque en la huasteca El que rey que la huasteca se casó por vez primera Se casó por vez primera, el perreque en la huasteca Porque le salió una oferta, ellos también la quisieran Se enamoró una maestra y para que lo mantuviera Y perreque, 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 perreque Se enamoró una maestra y para que lo mantuviera El whisky del aguardiente Cuál será el mejor licor, cuál será el mejor licor El whisky del aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque es el borrachador Que borracha a los presentes También a su servidor Perreque, 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 perreque Que borracha, perreque, perreque Cuando la muerte se inclina A llevarse a llevarse a llevarse a llevarse a los mortales A llevarse a los mortales cuando la muerte se inclina No vale la medicina Y vidas artificiales Y los canos de gallina Con todos sus materiales Perreque, perreque, perreque 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 Perreque, perrequer Mi bolita, mi bolita, no te ha podido agarrar Mi bolita, mi bolita, no te ha podido agarrar Cómo no me piensas ahora que vengo de miramar Sácale la guantecita, al destino miramar Sácale la guantecita, al destino miramar Mi bolita, mi bolita, mi bolita, mi bolón Mi bolita, mi bolita, mi bolita, mi bolón Cómo no me piensas ahora que vengo de miramar Sácale la guantecita, al destino miramar Sácale la guantecita, al destino miramar Mi bolita, mi bolita, mi bolita, mi bolita, me trapila Mi bolita, mi bolita, mi bolita, mi bolita, me trapila Cómo no me piensas ahora que vengo de miramar Sácale la guantecita, al destino miramar Mi bolita, mi bolita, mi bolita, mi bolita Más de las manos ahora que vengo de miramar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!